Oye compañero, compañero, ¿en qué posición queda Camisca hoy día? ¿Queda solamente con la radio como trabajo estable? Y sus pegas de producción. Y queda solamente sus pegas de producción y la participación eventual que tendría en este programa. O sea, ha sido mucho. Lamentablemente yo encuentro que coartar el derecho de trabajar a cualquier persona es súper grave. Pero de que hayan elegido que las marcas prefieran no estar en el programa por Camisca o no estar por la red, yo creo que no tiene nada que ver mezclar cosas porque las marcas no vienen. No lo hace la productora, que se transmite la red de la pantalla de la red. Entonces la diferencia que va a ver ahora es que va a ser obviamente tratado su salida con guante blanco porque la productora que hace este programa es Iván Martínez con él mismo. Entonces hay que salir a explicar esto, pero no hay que explicar de una manera súper simple. Si tú tienes un programa que tiene una temporada, las marcas hacen un contrato hasta que termine esa temporada. Por lo tanto, no hay ningún riesgo que él terminara su temporada tranquilo. Cuando viene la segunda temporada, vienen otras gente, digamos, Marisa Ordi, con Cali, qué sé yo, y ahora tienen distintamente la forma de explicar la salida de él. Te puse una pregunta porque tú eres muy amigo de Kaminsky. ¿Y tú no sabes o no te llevo la información que Kaminsky habría decidido él dar un pie al costado de este programa porque estaba en negociaciones de otro proyecto televisivo? Tiene varios proyectos televisivos y en el mismo canal. ¿Pero con otra productora? Con otra productora sí, pero en el canal le dijeron que no. Era la posibilidad de que Camila Andrade con Francisco... Perdón, Camila Andrade con Francisco... Ya, ya, pero que ordenate por tú. No, lo que pasa es que supuestamente habría una conversación de que Francisco con Camila Andrade iban a hacer un programa de animales en la red. Pero ese programa era de la Carla Jara, ¿no? Sí, pero un programa de parejas, de conversación. Pero para, 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 para. No, 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 no. De nuevo, de nuevo. Sí, de nuevo. De nuevo, por favor, de nuevo. Lo de animales era un proyecto de la Carla Jara que Kaminsky estaba apoyando en el canal. Sí, perfecto. Y ese programa no propon, pero... Pero tú dijiste Camila, con Camila. Él pensaba... Con Camila Andrade iban a hacer un proyecto en la red y ese proyecto le dijeron que no. Pero eso es de conversación, no de animales. De conversación. Déjame contar eso, déjame contar. De verdad, déjame contar este rumor, porque a mí me acaban de informar que Camila Andrade con Francisco Kaminsky estaban en conversaciones muy importantes y avanzadas con una productora para hacer un programa de entretención en ese mismo canal. Ya, por lo que ha dicho el canal, es lo que acaban de decir. A mí me dije, a mí me acaban de informar que eso podría llegar a prosperar, que están a solo una firma del CID. Pero espérate, los sacaron de la caja de Pandora, eso no, porque no tienen marca, no tienen auspicio y van a hacer un programa de los dos juntos para encima. Yo les voy a contar cómo funciona. La red presta estudios a diferentes productoras. Los arrienda. Los arrienda. Bueno, los arrienda, sí. Arrienda, estudios, igual como lo hace TVN y otros canales que están mal económicamente. Ahí se meten muchas productoras diferentes. Caja de Pandora era una productora, este otro programa es de otra productora. No, pero el tema es claro que si por ejemplo llega esta idea, dibujemos un universo en el cual todavía está la idea, ¿qué marca llegaría yo? Sí, pues yo solo quiero hacer una declaración. La red arrienda su pantalla, pero eso no significa que voy yo con plata y digo quiero hacer un programa sobre mí, hablando de mí media hora y me van a decir que sí. No, igual los proyectos tienen que pasar por una aprobación del canal. Claro, pero tú sabes que lo que más vende es el morbo, amigo. No hay cualquier persona que tenga plata, va y compra un espacio para hacer esa salvedad, digamos. Ahora, me parece curioso que después de todo lo que ha pasado, ellos que se les haya ocurrido. Bueno, de la parte de la productora está bien, porque yo veo la opción, pero de ellos que si Camila no quería ir a PH, supuestamente como decía, hacer un programa con Francisco Camis que todos los días... Fue en la teórica de manejas. Fue en otro contexto. Pero espérate, a ver. Es que hay otra información que me llega a mí de una persona que también conoce efectivamente ese proyecto. Era un proyecto de parejas, de conversación de parejas. Pero por esa misma razón, es que lo llevó a Puerto, porque era súper ilógico, era súper ilógico que este proyecto lo hubiesen hecho de parejas con Camila Andrade. Es que yo lo que tengo entendido es que al principio lo había presentado con Carla Jara. O sea, no solo le robó el marido, sino que era el proyecto. Y después, a partir de toda la polémica, supuestamente, cambian. Cambió la pareja, cambió el proyecto, se va a Carla Jara, sube... El proyecto que presentó Francisco fue de animales, para dejarlo claro. Más de verdad, las informaciones... Pero esto es antes de la polémica, no de animales. Claro, animales. Y después el proyecto de pareja... Se pensó en un proyecto de parejas. Se pensó con Carla Jara, pero no lo presentó Caminsky. Ay, no. Se pensó en él, está todo estando ahí. Ya, o sea, el proyecto que presentó con Camila, que por lo que entiendo, como tú lo estás exponiendo, tú lo conoces. Ese proyecto que habría presentado con Camila, ¿no es un programa de conversación de parejas? Sí, efectivamente. Es otro. Es otro. Es otro. Es otro. No, es lo mismo, pero es igual. Espérate, espérate, espérate. Lo que es lo que es... A ver... Pero costaron de muy buenos fuentes. Ya, pero tranquilo, mira. No, pero... Tranquilidad, 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 tranquilidad. Tranquilidad. Voy a prender otro incienso. Es que tú me quieres. Pero tiene que no para allá el incienso. No, lo incienso tiene que no para allá el incienso. No, van a escuchar un segundo. Hay dos programas que habría presentado Francisco Kaminsky. El de animales o chavos, no le importa nada. Todos que era con Carlita Jara, que incluso la Carla tuvo un programa en el cable durante mucho tiempo con los animales. Los dos eran con Carla Jara. Bueno, ese programa con los animales finalmente no lo aceptan. Después había la idea, existía la idea, no estaba el proyecto concreto así, pero sí existía de hacer la conversación de parejas en un programa con la Carla y eso viene desde la época en que Kaminsky hacía este programa. Que estuvo también Kaminsky y también duró una temporada. Pero no lo concretó, no lo presentó, era la idea. Y la idea era con Carla Jara. Y hoy día presentó el proyecto, el mismo proyecto, pero con la Camila Andrade. No, lo que pasa es que yo entiendo la salvedad que hace Sergio, porque si bien se trata de lo mismo, no, porque él no le presentó a nadie el proyecto con Carla Jara. No, 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 no. ¿Y si yo te cuento esto? Hablemos con la verdad. Sí, sí. Hablemos con la verdad. Ya que estaba hablando con la verdad. No, 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 digas. Este proyecto, lo voy a decir y de verdad que vea lo mismo. No, te voy a arrepentir, Sergio. Este proyecto de Carla Jara con Decurucion era después de que Francisco Caminsky saliera de este programa y se iba a quedar en este programa, en este canal. Y como no resultó en este canal, fue a la red y en la red presentó el proyecto, pero ya no resultó, no había resultado ya. y después pasa esto, eso es lo que realmente pasa y si yo les cuento y si yo les cuento que me informaron que se grabó el piloto en un estudio que queda en Avenida La Dehesa ¿en el local de Uñas? ¿por qué se queda en Avenida La Dehesa? ¿tú sabes que hay un estudio de televisión que ahora Francisca García Guiobro con la otra actriz van a hacer un programa y ese estudio está en Avenida La Dehesa en un edificio ahí en ese mismo estudio dicen que existiría el rumor que Camila Andrade y Francisco Kaminsky habrían grabado el piloto pero eso quiere decir que pueden haber grabado el piloto pero como dice Sergio finalmente no prosperó en el canal ya pero más allá ya olvidémonos si prospera o no prospera ¿ya? ¿y se pusieron las extensiones? siempre hablamos con la verdad acá lo que pasa es que son distintas fuertes no es que alguien esté mintiendo acá ¿ya? acá no hay nadie coño en la red amigos está muy muy enojado ¿ya? tranquile tranquile más allá take it easy take it easy como decía la la falanchela Quintana en Bruja take it easy más allá de si prospera o no en la red acá hay un tema que todos han reconocido que el proyecto con una u otra diferencia que en algún minuto iba a hacer para este canal y después para la red que era Kaminsky y Carla Jara conversación de pareja es el mismo que en algún minuto Kaminsky quiso preparar presentar con Camila Andrade más allá de que no salga es el mismo sí es el mismo y en ese punto quiero entrar que a mí en lo personal y yo ya defendí de la postura del trabajo y todo pero me parece un cararrajismo máximo pero total presentar el mismo proyecto que tenías ideado que lo conversaste por lo menos con un director que me imagino que iba a ser el director que lo iba a dirigir en algún momento por eso se lo presentaste a él lo conversaste por lo menos con gente del equipo me parece un cararrajismo que ese proyecto después diga bueno ya que me separé entonces Carlita para la casa y sumo a Kamila me parece que ahí todo mal no que que fome para también para Kamila fíjate porque en el fondo es como rey muerto rey puesto es como saco una meto a otra no no sé trabajo es trabajo si la niña tiene que pagar entonces si no hay que trabajar con la red ya esperas el que quiere vamos a hablar pobrecita la niña imagino ya me aburrido la voy a estar ya la va a defender de ahora en adelante a la Kamila tan buena tú vas a defender ya a tocar el caballo mejor tú ya no me metáis en el programa de animales que ya es de la otra época por eso que yo creo que cuando uno habla cosas hay que hablarlo igual con fundamento especular es súper fácil y nosotros realmente lo hacemos pero yo creo que no noviembre 2023 noviembre 2023 ¿cuándo? noviembre 2023 ahí debuta reaparece y redebuta el mejor programa de televisión chilena de espectáculo que estamos acá sentados ¿cierto? de partida redebutamos en octubre mejor todavía octubre no mejor todavía ya que ay mejor todavía mejor todavía mira los tiempos mejor todavía mira los tiempos octubre octubre ese programa que estaba pensado hablamos de octubre 2023 octubre octubre ¿ya? listo que tiene claro octubre ojo y ese programa se presentó va a ser hecho en este canal que no lo prosperó y se va a presentarse a la red ¿ya? parejas es decir octubre noviembre listo máximo y después de eso en la red le dicen que no que mejor no en enero o febrero debuta Kaminsky en Cajapandora y conoce a Camila Andrade y que verdad la conoce en Cajapandora en enero diciembre y que conoce a Camila Andrade y estando en ese programa le ofrecen oye porque hace un programa pareja paralelo a esto y quedó ahí y no puede no puede no puede no puede no puede no puede a Camila Andrade con Kaminsky y después cuando aparecen estas figuras de supuestamente un programa de pareja después de eso no hay nada más ya espérame ya te estaba hablando ¿y dónde quedó Carla ahí? no la Carla con Caminsky está presentando un programa en octubre si pues si lo puse en octubre ahí estaba la Carla y después presentando un proyecto para hacer en este canal y después se presentó en la red y después no prosperó y cuando conoce Caminsky conoce a Camila Andrade le dice es que este programa perfectamente y como se suponía que no pasaba nada hoy pensémoslo y eso fue todo y se acabó y ese programa ese programa lo propone Kaminsky con la figura de Camila porque no nada que ver se presentó el proyecto con Carla le dicen que no le dicen Kaminsky después de irse de acá va a la red hagamos este programa de parejas con Carla Jara y le dicen que no perfecto no prospera en realidad no prospera y después cuando está Kaminsky con Camila Andrade en Caja Pandora le dicen Francisco oye te acordás de este programa que muchas veámoslo y quedaron ahí y eso es todo o sea no habría grabado ningún piloto ya pero espérame puede haber grabado en el último tiempo un piloto me gustaría decirle a Francisco Kaminsky que si he estado tan equivocado la parte comunicacional el seguir estando en un piloto con Camila Andrade cuando ya sacaron lo sacaron de Caja Pandora por el mismo motivo y también del nuevo programa como tirado las mechas no sé si será tan bueno ponerlo como tirado las mechas medio tirado las mechas y la ponen los huevos en esa canasta nos estamos contradiciendo porque estamos al principio decíamos por la vida personal no pueden dejar a alguien sin trabajo obvio bueno entonces tiene todo el derecho del mundo a hacer el proyecto que quiera en lo que él se sienta cómodo porque también él siempre ha trabajado en el área de la entretención no va a pedir ahora que haga un programa de reportaje entonces tiene que hacer un programa de entretención de conversación y si a él le hace sentido hacer un programa con su nueva pareja chuta puede ser cuestionable pero podrían hacer pasiones infieles eso infieles que mejor personaje imagínate un consultorio solo para los amantes que lo llamen las personas oficiales solo las personas amantes que llaman por teléfono oye sabís que me tuve que tirar por la ventana porque estaba llegando el marido oficial lo que hizo el super mal amante lo pillaron al tiro eso es lo que piensas tú ese peor amante que existe si no duró ni un mail la ponte de escotear o buen punto eso es lo que pensamos nosotros un chacotero sentimental pero en la televisión eso sí pero sacando las cuentas también es como lo lógico porque ellos se conocieron en esas personas nosotros hablando de cuánto se demoró Camisca y Cristiana yo te voy a decir de cuándo que están juntos espérate ya te estás inventando estamos nosotros siempre esta ya o sea el festival de Puente Alto como nuestro barómetro porque ese beso ellas habían hecho desde enero acuérdate que siga el festival a las 4 de la tarde el festival a las 5 de la noche lo que significa que ellos empezaron muy pronto hay más detalles respecto a este tema y por supuesto usted se va a enterar aquí en Cielo y que el festival de Puente Alto